A su susto esta sala, estimada Presidenta y Mesa, estoy aquí abierto a escuchar, aprender, proponer y ser persuadido. Tengo mis convicciones y resumo algunas, estimados y estimadas convencionales, ciudadanos y ciudadanas. En democracia, la enorme mayoría progresó, y más que ningún otro grupo, los más pobres, que multiplicaron por cinco veces sus ingresos, mucho más que ningún otro. Un importante avance en un camino largo contra la desigualdad. En los últimos años, la mala política nos empantanó, la élite y los políticos agrandaron los éxitos y nos desilusionaron con promesas. Además, hubo abusos sin castigar. El Estado falló como legislador y como proveedor de servicios sociales, e incluso generó desigualdades. Pensemos en el Transantiago, en la mala política estatal que fue el CAE, o en las etendas bajas pensiones. Fuimos país OCDE, pero solo en el papel, y la frustración se tornó en rabia. Estamos aquí porque necesitamos cambios, cambios en libertad, con un fuerte sello social. La nueva Constitución debe construir las bases para que Chile vuelva a despegar, política, económica y socialmente. Y nos acoja a todos sin distinción. Propongo cinco criterios para evaluar los textos de la nueva Constitución. Primero, una buena Constitución debe dar más poder de decisión a las personas y poner más límites y obligaciones a los políticos. Segundo, debe impulsar un crecimiento económico al servicio de las personas. Un crecimiento con y no a costa del medio ambiente. Quien no entienda eso, que se cambie de país. El crecimiento no es para ganar una medalla OCDE. Significa mejores sueldos, más empleos, más ventas para las pymes, más impuestos para financiar derechos sociales, más cultura y mejores ciudades. Más dignidad y más autonomía. Sin crecimiento no se puede disminuir la desigualdad. Es la mejor política social, sin perjuicio que debe ser complementada por la acción niveladora estatal. Tercero, una buena Constitución debe hacer que el Estado sea eficaz, un imperativo ético. Cuarto, debe traer paz, seguridad y justicia. Quinto, lo privado y lo público deben tener espacios claros y complementarios, como sucede en las sociedades modernas y exitosas. Daré algunos ejemplos de la aplicación de estos criterios a distintas propuestas. Uno, entregar a los funcionarios la elección de la educación de un niño en vez de otorgar la libertad a los padres para escoger una escuela subvencionada o pública de calidad, resta poder a las personas y da más poder a los políticos. Es una mala idea. Lo mismo ocurre con proponer un sistema de pensiones donde los ahorros acumulados y o las cotizaciones van a un fondo común administrado obligatoriamente por el Estado. O sea, por los políticos. Debemos llegar, vía ley, a un nuevo sistema que supere las malas pensiones a partir de una pensión base estatal. Y en que, entre otros aspectos, cada trabajador pueda tener su propia cuenta de ahorro previsional heredable, como quiere el 93% de los chilenos. Y también pueda confiar la inversión de sus ahorros a una institución estatal o privada, con o sin fines de lucro, como quiere el 76% de los chilenos. Los nuevos derechos sociales, entonces, deben proteger de verdad que el Estado financie a quienes no cuentan con ingresos suficientes para elegir quién los atiende y robustecer la educación y salud públicas. Dos, es una vergüenza que, por falta de planificación y compromiso del Estado, tengamos chilenos sin acceso al agua. Es de justicia legislar. Tres, propongo obligar al Estado a impulsar la competencia a través de sus leyes y de sus compras. Así, ampliarán la cancha para los emprendedores y los ciudadanos ganarán mejores precios y servicios, favoreciendo el crecimiento y la justicia. Cuatro, debemos reservar, como desde 1969 con Frei Montalva, el control del gasto público y la iniciativa de temas laborales y previsionales en malos del ejecutivo por eficacia fiscal y crecimiento. Seis, ni un semipresidencialismo ni un parlamentarismo superará la fragmentación que tranca el sistema político. Es imperativo cambiar el sistema electoral por uno más mayoritario para lograr más eficiencia y gobernabilidad, uno que fomente grandes coaliciones y disminuya el número de parlamentarios. Sexto, en pos de más justicia y seguridad, propongo un nuevo derecho social a la seguridad ciudadana, con el que cualquier víctima podrá exigir sanciones a una autoridad que falle. Para terminar con la impunidad, debemos desterrar la violencia política de Chile y arrinconar a la delincuencia y al narcotráfico. Constituyentes de Chile, no convirtamos la Constitución en una revancha. Plantear que vamos a refundar Chile es improvisar y desconocer 200 años de aprendizaje e historias republicanas. No convirtamos la Constitución en un nuevo Transantiago. Avancemos a un país en que todos merecemos igual respeto. Nuestro desafío es compatibilizar la libertad y el progreso con la justicia, garantizando así la paz. Pensamos distinto y somos diversos, pero no podemos dejar de cuidar a Chile. ¡Viva la libertad! ¡Gracias!